Radio Cristo Rey del Arquidiócesis de León ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento Un espacio para compartir todo lo que podemos leer Novela, cuento, poesía ciencia, esto es Letras al Viento Iniciamos Muy buen fin de semana a todos los que nos escuchan Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Letras al Viento Soy Tere Vergés, con el gusto de saludarlos y es en esta ocasión vamos a hablar con los autores que estarán en la Feria del Libro del Palacio de Minería allá en la Ciudad de México y primeramente ya tengo aquí a Luis Felipe Pérez quien es Irapuato déjenme decirles, es Irapuato y estará presentando la novela Mala Entraña Luis Felipe, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista Muchas gracias a ti por la invitación Teresa es un gusto Por favor, platícanos de esta novela tú ya tienes un camino recorrido muy importante no es la primera vez que estás en una Feria del Libro ya tienes trabajos hechos ¿Qué nos puedes platicar acerca de tu novela de Mala Entraña? ¿Qué podemos esperar los lectores de ella? Mala Entraña es me parece una respuesta a cierta crisis de los 30 años 30 y tantos para cualquiera de nosotros para los que los pasamos seguramente es un territorio conocido y relativamente ya no tan angustiante como lo fue cuando estábamos ahí pero a mí me casó un poco esa idea justo pasando los años que describo y metí un proyecto a los estímulos a la creación artística en el 2015 me parece que fue beneficiado por ese proyecto que se llamaba en un principio La Mala la idea era un poco un personaje que se sentía desde el principio desde una especie de de destino una especie de mancha o de monstruo o que esa infancia le había provocado lo que en ese momento sentía y está situada en un espacio un poco como simbólicamente de angustia en un hospital es una novela de la espera en donde asistimos al recuento de la memoria o de la autobiografía de la personaje en medio de una espera de esas esperas que son difíciles de llevar de mucha incertidumbre en donde está aguardando la noticia que puede ser la noticia fatal o la que la salve de la incertidumbre y a partir de ahí empieza a recolectar un poco la memoria e empieza a describirse a sí misma como intentando darle destino o sentido a lo que ha tenido que vivir o a lo que ha vivido por elección pienso en dos cosas que podrían o tres que podrían enmarcar la novela o los caminos que terminó cobrando la novela como proyecto creativo por un lado pensaba mucho en los cuentos tradicionales porque estaba en ese tiempo tomando cursos con Mercedes Zavala que es la decana actualmente de la tradición oral y un poco imbuidos por esa emoción y ese entusiasmo de los cuentos tradicionales de la tradición oral pensé en tres me parece bueno dos y una parábola bíblica el primero es Blancanieves o lo que conocemos nosotros como Blancanieves que es esencialmente María Blanca y se describe un poco como la idea de las relaciones madres e hijas un poco en este caso la persona que está pensándose un poco su relación de hija única con su madre que también ha sido digamos su referente para toda la vida y empieza a pensar un poco en la biografía de su madre y también teme como creo que todos tememos alguna vez parecerse o no parecerse a su madre y cumplir un poco el destino de este tipo por otro lado también todos nosotros todas nosotras nos interesamos en algún momento sobre todo en la juventud por arrojarnos al mundo un poco atendiendo a la parábola bíblica del hijo pródigo de alguna manera la personaje se da cuenta o nos damos cuenta con ella que lo que está atendiendo un poco es este llamado rebelde contestatario del adolescente o del joven que quiere conocer el mundo sin que nadie se lo enseñe por eso es que esa parábola bíblica me servía de referente para estar pensando sobre todo en los momentos en los que la persona está pensando su pasado y un cuento tradicional más que se me venía a la mente todo el tiempo justo o ajustándose un poco a la parábola que te estoy describiendo del hijo pródigo era el de Juan sin miedo en los cuento en los cuentos en los cuentos tradicionales o en las muchas versiones que puede haber al final la pregunta siempre es ¿qué es el miedo? y muchas veces la literatura se ha preguntado y ha respondido las diferentes respuestas que se pueden obtener el miedo el miedo para Juan sin miedo para este personaje tradicional es tener peces en la panza o sentir peces en la panza así concluye el cuento y a mí me impactó mucho escucharlo analizarlo y pensé que durante la vida de cualquier ser humano hay miedos todo el tiempo y se van relativizando o se van convirtiendo en una obsesión y ahí está clavada un poco la novela es una novela del espera en ese sentido y es un marco para analizar de alguna forma si la vida ha tenido sentido la referencia del lugar común era pensar en Dante Alighieri y su divina comedia que comienza justamente así llegada a la mitad de la vida me pregunto si ha valido la pena o no ese es un poco lo que resumiría los procesos o el interés que tenía por la novela ya veremos si quedó o no ¿Cuándo te vas a presentar ahí en la Ciudad de México en el Palacio de Minería? Es una sorpresa para mí que me ha invitado al Instituto Estatal de la Cultura por medio de su coordinación editorial La Rana a mí me toca estar el 26 de febrero a las 7 de la noche en el digamos en el en el lugar que tiene el Estado por ser el invitado de honor en la la Ría Internacional del Libro del Palacio de Minería que es como sabemos una de las más tradicionales y una que conjunta me parece varias cosas es un buen crisol porque junto a un Estado reúne la producción editorial de un Estado como el de Guanajuato pero además también es avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno el maestro Macotela ya tiene muchos años a cargo de esta feria que en esta ocasión cumple 44 años de edición si no me equivoco entonces yo estoy el 26 a las 7 en el stand del Estado de Guanajuato aquí hay que saber también que es una lista larga de presentaciones y que bueno quien se interese por los asuntos que se están produciendo en el Estado creo que ha sido una selección pues interesantísima por parte de Mauricio Vázquez y todo su equipo de trabajo en el caso de Malentraña además me he permitido invitar a Gilma Luque una buena amiga escritora ya también con su trayectoria bastante bien asentada lo que hay que contar de ella es que escribió obra negra no hace tanto tiempo y ahora está por editarse en España digamos que es el referente de las obras de Gilma Luque pero por supuesto ha publicado novelas en Random House o en Almadía y por otro lado es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte eso a mí me pone temeroso pero también como sé Gilma siempre es muy generosa en sus lecturas y en ese sentido pues esperamos una buena conversación yo creo que a propósito de las novelas o de la narrativa contemporánea de lo que pasa en Guanajuato porque hay que por ejemplo apuntar que una de las novelas de Gilma Luque que es esta de obra negra se sitúa por lo menos los primeros capítulos en ese Guanajuato de los dos miles si alguien es de Guanajuato ubicará por ejemplo el hotel de la Condesa que es este que tiene una bruja o una cosa ahí extraña que es inevitable no mirar y a partir de ahí de la aventura de una joven que se va a Guanajuato a escapar un poco de su vida habitual un poco inaguantable se encuentra con un sitio como el que conocemos nosotros cuando somos estudiantes en Guanajuato volátil vertiginoso efervescente muy aleccionador en todos los sentidos y entonces siento que de alguna forma Gilma lee muy bien las narraciones de novelas como estas en donde el personaje va intentando darle sentido a todas las aventuras que le han tocado que ha atestiguado y es justamente una suerte de novela o de narrativa entre íntima y reflexiva un poco ensayística si se quiere de todas maneras creo que promete todo el programa de la feria de minería y particularmente en este caso la nuestra claro yo creo que es un excelente espacio donde dar a conocer tu novela y bueno pues para platicar yo sé que ahorita estás en todo este trabajo de darla a conocer de que la gente la lea y todo pero ¿qué viene para ti más adelante Luis Felipe? estoy ah bueno puedo darte una premisa pero muy premisa que es que acá en Irapuato con la licenciada Alejandra Solís con Pedro Mena hicimos una reedición de Irapuato mi amor una crónica periodística literaria de Pacinacio Taibo II y en esta ocasión a mí me tocó hacer el prólogo estoy muy emocionado porque no es tan fácil encontrar el nombre de Irapuato o León o no sé Celaya en la literatura entonces cuando uno encuentra el referente de Irapuato en las diferentes obras uno se emociona o por lo menos levanta la ceja Julián Herbert por un lado en Canción de Tumba menciona la zona de tolerancia que es la Isabela católica Federico Vite otro buen amigo grandísimo narrador lo menciona como un lugar en donde a su personaje me refiero a ese cuento en donde aparece el nombre de Irapuato lo secuestran y el olor a fresas de Irapuato le recuerda por supuesto una tragedia el caso de Juan Villor por ejemplo en Los Culpables tiene una línea de antología que dice el personaje por supuesto es un mariachi dice nada peor que ir crudo a trabajar a Irapuato desde la madrugada y Bolaño Roberto Bolaño un eje o un ícono de nosotros por lo menos de mi promoción nos dejó leer ese cuento del dentista no recuerdo si es en llamadas telefónicas o en putas asesinas estos libros de cuentos de Roberto Bolaño menciona a Irapuato como un lugar de refugio de mucha soledad y donde se encontró a el jambo de El Bajío que es un personaje que se encuentra ahí en este cuento entonces de alguna manera los referentes que meten a Irapuato en la literatura me hacían pensar que siempre terminó levantando la ceja y cuando me leí Irapuato mi amor que es esta crónica a mí me parece entrañable me llama la piedad me hace pensar que aunque no era tan bueno el pasado era emocionante entusiasmaría la idea de lo que pasaba en Irapuato en este caso la crónica trata de una serie de huelgas que se dieron en los 70s 80s en las industrias textileras particularmente y se centra en uno de los eventos más traumáticos también para Irapuato que fue la inundación del 73 entonces la crónica pasea por ese Irapuato y a mí me trae mucho ahora sí que me hace sentir peces en el estómago porque me hace pensar en mis padres me hace pensar en mí mismo cuando era pequeño y me hace recorrer otra vez los lugares que en la crónica se incluyen y que como sabremos ya no existen porque como dice Baudelaire las ciudades cambian tanto como el corazón de los hombres son volubles entonces la crónica siempre guarda esa parte melancólicamente para el lector que se le encuentra 30, 40 años después y me parece que es un motivo de celebración entonces eso es lo que está ahorita y estoy por publicar un libro de ensayos que se llama tentativamente se ha puesto la convulsión autobiográfica que es un poco este asunto que a mí me ha destacado como escritor que es apelar a la memoria y jugar un poco con cierto sarcasmo cierta cierta voz en off que se burla de lo inocentes que hemos sido en el pasado y recuerda algunos pasajes es un libro de ensayos que estuve escribiendo el año pasado con un apoyo del Estado que es el PECDA para creadores con trayectoria y dediqué todo el año a escribir siete ensayos autobiográficos en donde reviso cada género literario al que me he enfrentado la primera vez que leí poesía y como me entusiasmé intentando un poco explicar los procesos autores autoras poemas que me marcaron yo siento que encontré cierto buen humor o cierto humor negro en este sarcasmo de revisar mi pasado y encontré por supuesto que siempre he tenido inclinación al diario íntimo y explico un poco cuál es digamos el camino que tiene un diario íntimo para cada cual desde las primeras experiencias o escarceos con el diario en donde uno cuenta sus secretos o está hablándole incluso a un ente sagrado como si estuviera en una especie de acto confesional hasta su evolución última que en mi caso es la de ser un cuaderno de notas o de registro de cuestiones docentes por ejemplo o de estampas que interesan y expandir esas estampas reflexionarlas colocarlas en un sitio un poco literario me pareció muy atractivo entonces estamos en pláticas de que se publique en Chile y en México como una coedición ya veremos si se cristaliza si no bueno pues ahí estará esperando tampoco tengo tanta prisa lo que sí me gustaría mencionar es que el Palacio de Minería fue la primera vez que yo fui a una feria de libro en el 2011 que también fue invitado del estado de Guanajuato aunque a mí particularmente creo que no me tenía en el radar digamos la comitiva yo fui aquella vez invitado por Daniel Orizaga un buen amigo de Querétaro habíamos hecho un libro de ensayos sobre Salvador Elizondo y presentamos ese libro de ensayos que se publicó en el fondo editorial Tierra Adentro en aquel 2011 estuve a un lado de Mónica Nepote y de David Miklos y lo pasamos muy bien hablando de este escritor enigmático un poco de culto burlándonos un poco de cuando no entendíamos las novelas o los textos y lo pasamos bien entonces en ese sentido como que se juntan varias cosas ¿no? un retorno a minería con mi primera novela que eso también es importante no sé siquiera si escribiré otra novela o seré capaz de hacerlo y ya un poco en este tenor de pensar que una editorial como Ediciones La Rana apuesta por una novela que tiene mi nombre ahí entonces para mí muy emocionante pensar en este momento del 26 de febrero a las 7 de la noche acompañado además por Gilma Luke que es yo creo una de las mejores escritoras de su generación y que dará también de qué hablar por supuesto Luis Felipe bueno pues la verdad lo que tú nos platicas muy interesante y la verdad también yo creo que motivo de orgullo para todos nosotros porque un escritor guanajuatense de Irapuato Irapuatense que sale con ese amor que tú demuestras a tu tierra con ese interés por seguir trabajando en las letras ¿no? que hay que decir también es un trabajo muy exigente o sea te exige trabajo rudo constante y pues es estar dedicándole un tiempo todo el tiempo o sea toda la vida ¿no? si uno se hace espacios para dedicarse a eso no puede uno evitarlo me decía Miguel Limón que fue mi director en la Fundación para las Letras Mexicanas donde estuve un par de años que hace una pregunta retórica y era un poco ahí un tanteo para ver qué traías ¿no? y decía bueno así que tú quieres ser escritor yo me acuerdo insolente como era en ese tiempo pues de decirle no es que quiera más bien creo que no lo puedo evitar ya ¿no? es algo que está ahí entonces uno se la pasa buscando tiempo para la lectura para la promoción cultural para hablar de libros ¿no? en ese sentido creo que te puedo contar una cosa más solamente estamos llevando una sala de lectura Omar Rivera un leonés yo creo que el decano de los talleristas creativos en general en León y un buen poeta por supuesto un escritor de canciones sí de canciones en fin nos encontramos un día en un estacionamiento después de una clase y quedamos de hacer una sala de lectura porque luego se escribe mucho luego se habla mucho de cómo ver la cultura pero nos olvidamos del centro que es conversar ¿no? el centro de nuestros empeños siempre es hablar de libros o hablar de lo que pasa con nosotros con los libros entonces armamos un programa de 12 capítulos digámoslo así en donde estaremos leyendo cada mes durante todo el 2023 libros sobre la enfermedad la fragilidad del cuerpo la conciencia de finitud digamos ese como un tópico como un lugar al que se acercan los escritores y las escritoras y a partir de el enero pasado empezamos a hacer esa sala de lectura nos reunimos una vez al mes en Guanajuato para hablar de esos libros sabemos que no todo mundo puede ir entonces transmitimos a partir de un Facebook Live que se llama Mar de Nombres la conversación y queda para la posteridad como un trabajo un poco de ensayo de tanteo de ensayos auditivos digámoslo así de chorchas sobre libros un podcast que se está publicando como Fuimos es mucha gente que es nuestra sala de lectura un dicho que decía mucho la China Mendoza y que hemos adoptado como nuestra madrina de lecturas entonces estamos reuniéndonos cada mes en este caso el miércoles 22 de febrero es el día que nos reuniremos para hablar de nuestra segunda novela que es una cuestión personal de Kensaburo Oe es una novela de un narrador en primera persona que está justamente sintiendo la angustia no solo de su propia vida sino de la vida de los demás es digamos una de las tragedias o por lo menos de la imaginación del autor que pueden afectar mucho al al lector plantearse que un hijo no viene como esperábamos y a partir de ahí genera una novela pues que se ha quedado para la posteridad me parece que es una de las novelas más reconocidas de Kensaburo Oe entre muchas obras que tiene entonces es lo que hacemos los últimos miércoles del mes nos ponemos a platicar sobre las novelas que hemos leído Oye pues excelente entonces para no perder ¿a qué horas empiezan a transmitir? A las 6 de la tarde estamos transmitiendo la sala de lectura Fuimos es mucha gente y quien quiere echarse ahí la chorcha o el clavado a la lectura puede mandarnos un mensaje ahí a Mar de Nombres le mandamos un documento digital donde podemos conseguir el libro y por otro lado pues pueden darle a Spotify como Fuimos es mucha gente sala de lectura y ahí pueden poner en su camino a el trabajo la sala de lectura que luego parece que no pero es bien interesante escuchar a la banda hablar como ahorita seguramente por eso espero que tu auditorio no necesite centrar la atención en estarnos viendo sino en escuchar un poco esta conversación Por supuesto pues muchísimas gracias a Luis Felipe Pérez que es el autor de la novela Mala Entraña que será publicada que será más bien presentada próximamente en la feria de minería de allá de la Ciudad de México y a quien deseamos la mejor de las suertes con esta su primera novela muchísimas gracias Luis Felipe Muchas gracias a ti me siento muy emocionado por haber hablado contigo y hablar de la novela por supuesto espero que tu auditorio también sea muy receptivo y muy generoso con esta reta y la de tonterías que acabo de decir Pues muchas gracias y muchas gracias a usted que nos ha visto como cada semana aquí en Letras al Viento los esperamos con una nueva novela con un escrito con más que comentar del trabajo de nuestros escritores que tenga un excelente fin de semana por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey ¡Gracias!